Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel, que dolor. Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no tienen que estimar. Hay mentiras que no sienten de verdad. Ay, ay, ay. Hay mentiras que por años ocultaron la verdad, haciendo daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra del amor. Tú eres mi amor y mi alegría. La verdad de mi vida. Tú eres mi amor y mi alegría. La verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Hay mentira en la vida. Hay mentiras en la mirada. Hay mentiras en la piel, dibujas. Hay mentiras, hay amantes, que por instantes de placer, ponen su vida a temblar. Hay doctrinas. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras. Y hay mentiras en los cielos, en las redes y en el mar. Ay, ay, ay. Hay mentiras que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra del amor. Tú eres mi amor y mi alegría. La verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risas. Mi bebé que me salta los brazos de risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Oh, yeah. Tú eres mi amor y mi alegría. La verdad de mi vida. Mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Mi bebé que me calma el alma con risas. Mi bebé que me calma el alma con risas. mi verdad, tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma, tú eres toda mi verdad, tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma, tú eres toda mi verdad, tú eres toda mi verdad. ¡Gracias!